La zoonosis es un tema de mucha preocupación en la actualidad. Varias de las enfermedades, muchas de ellas mortales, pueden ser causadas tras el contacto directo en Xochitl o indirecto entre un animal y un humano. Exactamente, por eso Christopher Guevara nos trae toda la información cómo podemos cuidarnos de nuestras mascotas o cuidar a nuestras mascotas de este tipo de infecciones. Veamos. Las patologías de origen zoonótico son responsables de al menos 2.400 millones de casos en el ser humano al año, según revela la Organización Mundial de la Salud. Al ser enfermedades transmitidas por vertebrados, las mascotas como perros y gatos se convierten en medios posibles de infección a humanos. Actualmente existen alrededor de 80%, 75% de enfermedades que los animales tienen que pueden ser transmitidas al hombre. Es decir, que solo un 20% son enfermedades, por ejemplo, crónicas, como diabetes. Pero de ahí todas tienen un origen o compartimos, ¿verdad?, con los animales y el ambiente. Frecuentemente observamos que las parasitosis, por ejemplo, en especies menores, ¿verdad?, o de compañía, puede ser un tema importante para abordarlo acerca de cómo ellos pueden transmitirlo a algunas enfermedades. Las enfermedades pueden ser provocadas por agentes como hongos, parásitos, virus o bacterias. Dentro de los mecanismos de transmisión más comunes entre una mascota y su amo están las mordeduras y el contacto directo con la saliva u orín del animal. Consciente de la gravedad de este tipo de enfermedades, el especialista Víctor Álvarez recomienda, entre otros puntos, mantener la cartilla de vacunación actualizada. Creo que una visita al veterinario oportuna, ¿verdad?, puede tenerte un animal sano. Por ende, vas a tener un ambiente sano, sus programas de parasitación continuas, bien efectuadas, su programa de vacunas también y la prevención de algunas u otras enfermedades que al final del tiempo, pues, no sabemos si pueden en algún momento compartirse con el humano, ¿verdad? Porque esto de las enfermedades de microorganismos, bacterias, virus, hongos, es un tema bastante complejo que tiene que ser tratado con bastante cuidado. Pero, pues, para recomendaciones básicas, lo más oportuno es la visita periódica al veterinario. La rabia, la salmonelosis, la triquinosis y la sarna son las zoonosis más conocidas en los animales domesticados, señala el experto, al tiempo que aconseja no darles de comer carne cruda y mantener limpio el entorno. Christopher Guevara, Acción 10.